Hola, mi nombre es Wilson Campos, instructor técnico de Jino en Colombia. Sean todos bienvenidos a la inspección 360 grados que vamos a realizar en nuestro modelo GH8J Cargo. Esta inspección la vamos a realizar en diferentes videos en donde vamos a colgarlos a la página o al canal de YouTube. Sean todos bienvenidos de nuevo e iniciemos. La inspección diaria 360 grados es una inspección que debemos hacer todos los días en nuestro camión antes de arrancar la operación. Y llamamos 360 grados porque arrancamos al lado izquierdo del camión, le damos una inspección general dándole la vuelta al carro, cerrando el círculo 360 grados. Sin más preámbulos, arranquemos. Voy a abrir primero el capó delantero. Lo dejamos allí abierto, no vamos a hacer absolutamente nada más por el momento. Pasamos ahora a la inspección de la llanta o neumático delantero izquierdo. Lo primero que vamos a revisar es la presión del neumático. Confirmamos en qué estado está esta presión. La presión correcta del neumático lo vamos a encontrar marcado en la pared del neumático. Después de hacer la inspección de la presión, vamos a hacer la inspección de los pernos de sujeción de la llanta. Estos pernos vamos a revisarlo algo muy sencillo con un martillo pequeño, le damos unos golpes y con la mano izquierda tocamos por debajo. Y en donde sintamos una vibración extraña en la otra mano, es un posible indicador de que el perno está suelto. Después de haber hecho esta inspección, continuamos con la revisión del nivel de aceite de dirección. Este nivel pues debemos estar entre el nivel mínimo y máximo. Después de haber hecho esta inspección, pasamos a hacer la inspección del aceite de motor. La inspección de aceite de motor debemos realizarlo, primero recordemos, limpiamos, volvemos a introducir la varilla. Y al retirarla, revisamos qué está entre los dos puntos del nivel. Otro de los puntos dentro de la inspección importante es revisar el estado de las baterías. ¿Qué revisamos acá? Que no tenga evidencia de falta de aprete, que estén sueltos los cables, que no tenga sulfatación los borners y que no se identifique fugas de agua de la batería. Continuamos ahora, vamos a revisar trampa de combustible o trampa de agua. Esta trampa de agua, recordemos que tenemos una mirilla de color rojo, en donde encontramos que si hay humedad, esta se va a empezar a subir. Lo importante es evitar que tenga humedad el combustible. Como lo evitamos, abrimos el grifo de purga, dejamos caer dos o tres gotas al piso y con esto estaríamos haciendo esta inspección. Pasamos ahora a nuestro tanque de AdBlue o de urea vehicular. Aquí, ¿qué debemos revisar? Debemos revisar que no haya evidencia de fuga de AdBlue en las mangueras, ni tampoco alrededor de la tapa, que la tapa esté bien sujeta, que no esté dañada. También es importante confirmar que el filtro que está aquí al interior esté puesto, que no tenga evidencia de suciedad. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo el cargo o tanqueando el tanque de AdBlue, debemos evitar retirar este filtro. Pasamos ahora a la inspección de nuestro tanque de combustible. Aquí revisamos el estado de las mangueras y la tapa del tanque. Continuando con la inspección 360 grados, pasamos ahora a nuestros neumáticos traseros izquierdos. En estos neumáticos también debemos revisar el estado de los pernos, dando unos golpes pequeños, con un martillo pequeño, como ya lo vimos en la llanta delantera izquierda. Y también confirmamos presión de los neumáticos. Para finalizar esta primera parte en este video, vamos a hacer inspección de los stops, luces, direccionales, que estén en buen estado, que no estén rotos. Y también confirmamos estado y su gestión de la luz de placa. Hasta acá finalizamos la primera parte de la inspección 360 grados. Hasta el momento hicimos una inspección todo el lado izquierdo de nuestro camión GH8J. Nos vemos en el próximo video en donde vamos a retomar parte de la inspección al lado derecho y lado frontal de nuestro camión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima oportunidad. Hola, mi nombre es Wilson Campos, instructor técnico de Gino en Colombia. Sean todos bienvenidos a nuestro segundo video en donde estamos realizando la inspección 360 grados en nuestro camión GH8J Cargo. Sin más preámbulos, iniciemos. Ya hemos realizado entonces en nuestro anterior video la inspección del lado izquierdo de nuestro camión. Hoy vamos a realizar la inspección del lado derecho y el lado frontal. Arrancando ya en esta parte con la inspección de los neumáticos traseros derechos. En esta inspección recordemos que revisamos la presión del neumático, el estado del mismo. Recordemos que la presión del neumático lo vamos a encontrar marcado en la cara del neumático. Y también debemos revisar sujeción de los pernos. Algo muy sencillo con que hacemos la revisión de los pernos es un martillo pequeño. Le damos unos golpes no muy fuertes al perno y con la otra mano puesta por debajo del perno, si sentimos alguna vibración extraña es sospecha de que el perno está suelto. Después de hacer esta inspección, esta revisión visual, vamos a pasar ahora a los tanques de aire. En la revisión de los tanques de aire debemos confirmar que no hay evidencia de fugas de aire importante y debemos hacer una purga de humedad de los tanques. Por debajo vamos a encontrar unas válvulas de purga para poder hacer este ejercicio. Si en alguno sentimos humedad, debemos permitir que salga más aire para que toda la humedad sea liberada. Continuando con la inspección de nuestra parte neumática, debemos confirmar, como ya les comenté, que no tenga nada fuga de aire, que nos haga perder la eficiencia del sistema. Pasamos ahora a nuestro filtro de aire. En la inspección del filtro de aire, lo único que hacemos en la inspección 360 grados es confirmar que no me esté mostrando una mirilla de color rojo. Si vemos una mirilla de color rojo, es evidencia de que el filtro está saturado y debemos confirmar el estado del mismo. Pasamos por acá a hacer la inspección del neumático delantero derecho. Revisamos presión del neumático y revisamos la sujeción de los pernos. Pasamos ahora a la revisión del espejo retrovisor derecho. En la parte frontal de nuestro camión, vamos a levantar nuestro capó. ¿Y qué confirmamos ahora? Primero, vamos a revisar el nivel de limpia para brisas. Pasamos a revisar el estado del filtro de la cabina, que no esté sucio, que no tenga de pronto evidencia de algún bichito por allí. Hacemos una revisión del nivel del líquido de embrague. Recordemos que no lo destapamos, simplemente lo revisamos desde afuera, que esté entre los niveles mínimos y máximos. Confirmamos el nivel de refrigerante. El nivel de refrigerante debe estar entre el nivel mínimo y máximo. Después de hacer esta inspección, confirmamos el estado del radiador. Si está sucio, si tiene pronto evidencia de barro, evitemos que esté tapado y limpiémoslo constantemente para que no tengamos problemas de calentamiento en nuestro camión. Hacemos una inspección general de nuestro vidrio de panorámico. Confirmamos estado de plumillas de limpia para brisas. Y para finalizar este video, cerramos con la inspección del retrovisor izquierdo. Con esto hemos finalizado nuestro segundo video de la inspección 360 grados que estamos realizando en nuestro camión GH8J Cargo. En nuestro próximo video vamos a hacer una inspección final al interior de la cabina. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hasta la próxima. Hola, mi nombre es Wilson Campos, instructor técnico de Gino en Colombia. Sean bienvenidos a nuestro último video de la inspección 360 grados que estamos realizando en nuestro camión GH8J Cargo. Arranquemos. Dentro de la inspección 360 grados, debemos ahora revisar al interior de la cabina. Lo primero que tenemos que hacer es la inspección de los pedales. En la inspección de los pedales debemos confirmar un juego libre y que no tenga ninguna obstrucción en ellos. Juego libre en el pedal de freno, más o menos de 5 milímetros, aseguramos que el pedal de aceleración esté correctamente ajustado y también debemos confirmar un juego libre en el pedal de embrague. El juego libre en el pedal de embrague es más o menos de 5 a 6 centímetros. ¿Cómo lo medimos? Utilizamos una regla o una cinta métrica perpendicular al movimiento del embrague, quitamos el tapete, colocamos acá nuestra regla y este es nuestro punto cero de medición. Movemos con la mano y justo cuando se escucha accionar el bóster de embrague en nuestro juego libre de nuestro pedal, que debe estar, repito, entre 5 a 6 centímetros. Este juego libre con el tiempo y con el uso se va perdiendo y es normal por el desgaste del disco de embrague. Él va a pasar 5 centímetros, 4 y medio, 4 centímetros y el límite son 3 centímetros. Si tenemos acá 3 centímetros, debemos hacer un ajuste directamente en nuestro bóster. El bóster lo encontramos al lado izquierdo de nuestro camión. Acá soltamos la contratuerca, giramos nuestro perno del bóster, dos vueltas aproximadamente y volvemos a medir y debe estar, repito, entre 5 a 6 centímetros. Después de revisar el estado de nuestros pedales, confirmamos el estado de la palanca de cambios, que no tenga ninguna obstrucción, hago un movimiento extraño. Abrimos nuestro switch, confirmamos que los testigos de los computadores se enciendan y se apaguen, confirmamos que nuestra pantalla de información múltiple no me está indicando que hay una falla en nuestro camión y con esto encendremos nuestro vehículo. Pisamos nuestro pedal de embrague por seguridad, avisamos y encendemos. Con esto queremos confirmar que no se sienta una vibración extraña al momento de encender nuestro camión. Con esto hemos finalizado toda la inspección 360 grados en nuestro camión GH8J Cargo. Esta información ya está toda disponible en nuestro canal de YouTube que sabemos que es de ayuda para todos ustedes. Como siempre, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.